¡Hola niños! Seguimos en el mes de septiembre y esta semana hablaremos sobre los símbolos patrios. Pero, ¿qué son los símbolos patrios? Son los elementos que nos representan a nosotros como chilenos. Porque nosotros somos chilenos y vivimos en un país que se llama Chile. ¿Ven? Aquí está el mapa que ustedes ya conocen. Aprendimos que Chile es un país muy largo y además es angosto. ¿Cierto? Y vamos a hablar sobre el primer símbolo que les traigo y es este. Miren, ¿qué es? La bandera de Chile. Y la bandera de Chile tiene tres colores. Estos colores son el rojo, el azul y el blanco. Muy bien, tres colores. ¿Y cuántas estrellas tiene nuestra bandera? Tiene solo una, una sola estrella. El blanco representa la nieve de las montañas, sí, la nieve de la cordillera. El azul representa el cielo. Y el rojo representa al cojigüe. ¿Ven? Esa es nuestra bandera chilena. No hay ninguna bandera igual a otra. Cada país tiene su propia bandera. Y esta es la bandera de Chile. Ahora vamos a ver nuestra flor nacional. Y es el copihüe, ¿cierto? Miren, acá tengo un copihüe de color rojo y acá tengo otro de color blanco. El copihüe es una flor que tiene forma de campana y es una enredadera. Eso quiere decir que van sus ramitas mezclándose unas con otras. Se enredan, se enredan, se enredan y forman una planta muy grande. Y de esa planta cuelgan las campanitas. ¿Ven? Y ahora vamos a conocer nuestro baile nacional. Acá les muestro. Bueno, miren, nuestro baile nacional se llama cueca. Y ustedes aprendieron algunos pasos de cueca con el profesor de educación física, ¿cierto? Donde aparecía que cada una de las personas que baila cueca usan su mano un pañuelo, ¿cierto? Y la mujer usa un vestido que puede ser floreado como el que está acá o también puede ser un traje de salón que es el que está acá. Y el guaso usa en su cabeza una chupaya o un sombrero y en esta parte de su cuerpo lleva una manta. Y en los pies se coloca unas escuelas. Y esas escuelas, al golpear los pies, suenan. Este es nuestro baile nacional. Ahora, para poder conocer nuestro próximo símbolo patrio, debemos escuchar. ¿Está bien? Pongamos atención. Puro Chile es tu cielo azulado, pura frisa se cruza también. ¿Han escuchado eso antes? ¿Es el himno nacional? Todos los países tienen un himno que los caracteriza. Y ese es nuestro himno nacional. El último símbolo patrio que les voy a presentar es este que está acá. Que se llama escudo. Y es nuestro escudo nacional. Y como representa nuestro país, lleva dos animales característicos de Chile. El primero vuela. Y ese animal que vuela se llama cóndor, ¿cierto? Aquí está. Y el otro animal no vuela, sino que camina y se llama huémul. Ambos, el huémul y el cóndor, representan a nuestro país y están en nuestro escudo nacional. Además, si ustedes se fijan, nuestro escudo también al centro tiene los tres colores de la bandera y una sola estrella. Ahora, para terminar, quiero que recordemos cuáles fueron los símbolos patrios de los que hablamos hoy. El primero que les mostré es la bandera de Chile. Muy bien. El segundo es el copiligüe. El tercero que les mostré es nuestro baile nacional que se llama cueca. Muy bien. El cuarto lo tuvimos que escuchar y correspondía a nuestro himno nacional. Y el quinto y último que está acá se llama escudo nacional. Muy bien, niños. Ustedes en las tareas que dejaron tía Pilar y tía Caro van a seguir conociendo un poco más sobre los símbolos patrios. Que estén muy bien. Buena semana. Chao.